Venid, Creador, Espíritus, en Vescuorum visita, in versum de la gracia, Vesucreo, Espíritu et tona. Novena al Espíritu Santo. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita nuestras almas, y pues tú las creaste, llénalas de tu gracia. Don de Dios Altísimo, Consolador te llaman, fuego, amor, viva fuente, suave unción del alma. Tú, dedo de Dios Padre, siete dones regalas. Tú, de Dios fiel promesa, inspiras las palabras. Tú, alumbra nuestra mente, Tú, nuestro amor inflama, y con tu fuerza, anima nuestra carne flaca. Ahuyenta al enemigo, infúndenos tu calma, dirige nuestros pasos, y nuestro mal aparta. Enséñanos al Padre, y al Hijo nos declara, y en ti, de ambos espíritu, tenga fe nuestra alma. Gloria al Padre, y al Hijo, que de la muerte se alza, con el Divino Espíritu, que siempre reina y manda. Amén. Día segundo. Gracias te doy, Padre de las Misericordias, por la infinita bondad que muestras, en dar tal don, a tan vil criatura como el hombre, y en juntar tu Divino Espíritu, con nuestra miserable carne. Si quieres que tu misericordia, resplandezca mucho en estas dádivas, aquí tienes un hombre que es todo carne, pero deseoso de ser vivificado con tu Espíritu. Dámela, Señor, graciosamente, para que more en mí, y en mi alma te glorifique por la soberana merced que haces, al que tan indigno era de recibirla. Amén. Ven, Espíritu Santo, Consolador magnífico en las muchas penas de esta miserable vida, dígnate enviar sobre mí tus siete dones, como los enviaste sobre el Colegio Apostólico y María Santísima el día de Pentecostés. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, descanso en la fatiga, para que no nos cansemos de seguir el camino de la virtud. Te ruego me llenes de tu don de fortaleza, para perseverar con constancia y confianza en el camino de la perfección. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Padre de los pobres, oh lumbre dichosísima, inunda de resplandores el corazón del fiel. Te ruego me llenes del don de ciencia y sabiduría, para que saboree cada día más con qué infinito amor soy amado, y así aumente mi caridad a Dios y al prójimo, actuando siempre movido por ella. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, luz de las almas, lava el corazón sórdido, riega el que está marchito, sana el que enfermo está. Te ruego me llenes del don de consejo y piedad, para obrar de continuo con prudencia, y practicar con todos la justicia, dando a cada uno lo suyo, a Dios con gratitud y obediencia, a los hombres con generosidad y amabilidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, dador de tus dones, doblega al duro y rígido, inflama al tibio, y rige al que extraviado va. Te ruego me llenes del don del entendimiento y temor de Dios, para penetrar las verdades reveladas, y no dejarme llevar de las tentaciones de los sentidos, procediendo contemplanza en el uso de las criaturas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saber qué está bien según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.